hola amigas cómo están amigos espero que estén súper bien pues aquí estoy saludándolas y saludándolos y pues les voy a dejar este breve disculpen las fachas les voy a dejar este breve este vídeo de los productos que usé con giovanni aparte fui a la tienda y más o menos les di a algo de lo que yo uso pero si tienen algunas preguntas déjenme en los comentarios y así yo les responde y si quieren que hable de algún tema base a lo que yo he aprendido con el tiempo pues déjenmelo en los comentarios y hacemos un vídeo referente a eso y bueno pues hermosas hermosos cuídense mucho que pasen un excelente día hay tipos de orégano que hay este es el que yo recomiendo precios aquí en la tienda donde vengo probióticos para niños estos son los que le doy a giovanni de estos cualquiera de estos que son y estos son los mejores que me gustan mucho como para cómo se dice cuando le vas a dar otra cosa estos son en polvos así que estos están buenos son para niños son para adultos me gustan bastante y aquí está el omega 3 que yo le daba a giovanni de esto o el de flaxseed que es de cómo se llama de linaza pero estos son de pescado y tienen sabor a naranja por si no les gustan y estos son los que recomiendo aquí hay una pasta una opción saludable para los niños también de esta pasta esta marca de jason es confiable para los niños también hay enjuagues está súper bien miren este es el kefir que compro vale 10 dólares pero voy a tratar de aprender a hacerlo porque la verdad está carito y es buenísimo y este es el que le compré a giovanni este yogur miren cuesta 3 dólares casi pero está mucho mejor que cualquier otro este también miren 3 47 pero es este tiene sólo a 8 8 10 gramos de azúcar o 10 gramos de azúcar o si tiene muy poquita es bueno así que este es el que les digo que está súper bueno opciones de leche miren esta esta es de avena esta es la que he comprado también he comprado esta he comprado de todas de coco no veo ahorita pero siempre compro huevos siempre busquen los locales estos son locales de aquí y estos son buenos pero yo voy a otra tiendita donde los compro locales aquí más opciones de leche miren esta fue la última que compré ya se las enseñe y siempre me gusta cambiar la giovanni porque siempre es bueno estar mixteando la mantequilla ahorita la tienen en especial miren me voy a dar dos a tres de cuatro esta es la marca que siempre le compro a giovanni de cereal hay muchos miren pero ya les he dicho que siempre se fijen en los ingredientes miren como este tiene bien poquitos siempre fíjense en los ingredientes y miren el que tiene menos ingredientes ya se lo llevaron porque es el mejorcito esta tienda es orgánica y siempre la gente se fija mucho en los ingredientes son lo más importante estos snacks miren ya llevo aquí estos que son de avena son muy buenos estos se los llevo a giovanni para snacks me gustan estos porque solo llevan avena y poquitos ingredientes también le compro estos que están aquí miren le lleve de estos pero también uso estos cualquiera de sus dos si van a comprar crema de mantequilla siempre fíjense que tenga solo de ingredientes solo como un ingrediente que sea de almendra o de cacahuate y que esté en vidrio es mucho mejor yo siempre lo compro aquí porque aquí nada más lo desgrano o sea lo muelo en el molinito que tienen aquí y listo pero hay muchas opciones pero está muy buena que no tiene ingredientes solo que tiene peanut butter este miren este tiene roasted pecans y sal esos son los únicos ingredientes así que este está súper bueno y miren todo el aceite que tiene arriba esta opción de mayonesa son las mejores y miren yo compro casi la mayoría de veces la opción de mayonesa de aguacate con aceite de olivo esa es la que me gusta más pero hay varias opciones esta es mi favorita así que se las recomiendo y tampoco no tiene muchos ingredientes opciones de ketchup aquí hay varias opciones de salsa de ketchup de ketchup así que ahorita les voy a enseñar los ingredientes por la parte de atrás lo principal es que sea de vidrio si se puede bueno pues aquí viendo los ingredientes ya las volteé todas de la parte de atrás si se pueden fijar aquí están los ingredientes en la primera podemos ver que tiene tomate ajitomate pasta de tomate azúcar de caña agua cebolla agua destila destilado vinagre destilado vinagre sal limón jugo concentrado green bell pepper en alis al spaces así varias spaces en la segunda vamos a ver que ahí los ingredientes son pasta de tomate agua azúcar de caña y destilado blanco vinagre sal cebolla frita clavos y eso es todo o sea esta tiene mucho menos ingredientes que la pasada y es esta que están viendo aquí de ahí vamos a ir a ver la otra pero esos son los ingredientes que tiene esta hasta ahorita la primera tiene más esta segunda tiene un poquito menos como un ingrediente menos que las la primera así que o aquí está la otra vamos a ver que tiene dice orgánico puré de tomate tiene pasta de tomate agua agua tiene agave néctar organic white vinegar tiene vinagre tiene sal tiene cebolla molida y especies o sea que hasta ahorita pues tienen muy parecidas de ingredientes y pues vamos a ver la última la que yo pienso que me voy a llevar que es esta que dice que tiene y bueno amigas aquí tengo la ketchup que les iba a decir porque agarré esta bueno es de vidrio es una cosa tiene la fecha de vencimiento también y miren los ingredientes es solo concentrado de tomate a vinagre orgánico balsámico menos de 2% de sal orgán o sea polvo de cebolla ajo y especies tiene un ingrediente 2% 3% 4% 5% 6% 7% 7% y todo es orgánico 7% y por eso miren este es el chuprut que les digo que quiero aprender o sea lo voy a hacer porque tengo una idea más o menos de como se hace miren el precio vale casi 7 dólares y lo voy a hacer este es el magnesio que uso magnesio es este este de aquí magnesio y ese también lo he usado pero me gusta mucho más este de aquí sabe más rico y está súper increíble me encanta este 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 de aquí también miren aquí están las vitaminas esta fue la que yo le di a Giovanni vitamina B12 es esta que está aquí pero miren ahí hay vitamina C vitamina D hay varias vitaminas pero esta fue la que yo usé con Giovanni miren en esta sección está este calcio que es para los niños y este es como para que se concentren más estas son como vitaminas y miren aquí están los probióticos también así que aquí hay una variedad de productos que les podemos dar a nuestros hijos miren están estas vitaminas que me dan ganas de probarlas se ven buenas como para ver que tal funcionan para Giovanni dice que tienen mejor absorción miren estas son las vitaminas que supuestamente están buenas y dice test déjenmelas a ver y así se ven por dentro ahorita voy a agarrar dos para Giovanni miren aquí están los CBD pero están carísimos valen $199 que tal